Bueno, acá hay una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que son las rotaciones de los equipos, vamos a ver a quién le termina saliendo rentable. Últimas páginas, por parte de Cabe Stible para intentar molestar un poco a Racky. Racky es que se quedó... Uy, que pedra. Pero atención porque llega el teleporte. Va a llegar un flanco muy bien. Esto es bueno para 9z. Uy, Zappa se la reconoce. Re río. Oh, digo, follow. O sea, no hace... Ni hace ni falta ni sacar Nashua. Eso, Racky. Opa, me gusta el trade de Baron por esto, eh. Me gusta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora Racky tiene el bolsillo y tiene el morelo. Nah, no pueden hacer nada. What? Perfecto. No me puedo creer. Buenísimo, buenísimo. God, God. God, Racky. La verdad es chavilla. Buenísimo. Buenísimo. Oh, Lessmar lo va a cajar. Bueno, cata la caja. No. 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 Boludo. Casi se lleva a los dos. Bueno. Sí. Sí. y si saca esto, la ganan frost sos vos, te juro que confío que lindo lo que esta pegando rakis lo saco bolas, pero da igual, da igual pueden endear pueden endear endear nada rakis, te amo, te amo te amo, no lo puedo creer no lo puedo creer no pensé que izuru se iba a fregar a este level para que izuru es clean as fuck pero hintearon en una sola gol y ya esta no lo puedo creer rakis sos go man atencion con esto porque el ultimo campeon acaba de ganar izuru no nada, nada, vicente 1v9 me siento tu calor papi, ¿tienes turn? si, si, papi, tengo lo que usted quiera wait, wait, voy por aca, el que este man se lo come siempre todo son mas hueones que la conchita, dale papi, acá estoy que, no lo sucio pa que, 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 pa que pepe, 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 en 10, en 10 wait, wait, la tengo nada yo papi papi, tranqui, te lo tiro para alla voy a guardar para arriba asi como que tengo, uy tengo miedo de estar aca esa papi corre para abajo, bajo, bajo voy, voy tapame ah, no tengo nada mas no lo puedo matar solo te te pego atrás, te te pego atrás baja, 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 te te pego atrás por aca, por aca, te te pego tranqui, weon pero perrito tranqui, perrito, mira, viene esta se la docho no me acabaste perrito, suerte no vas la respuesta es che, tu madre no le pude pegar el combo pa ganar el mod en speed la puta que re mil oh, listo se perdió el EVP papi, cuidado voy, voy yo voy a la popi creería que si no lo mato, concheto madre no me la vasquees oh, lo mate le metí la non scope oh, hijo vea voy, voy, voy voy, voy, voy voy, voy, voy vamos a pasarla bien pa 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 cuidado, si esta le sin igual llevo yo ni me de aca si le flacheo y te sigo muy bien, muy bien me voy a buscarse niña mami coméntale, coméntale que nos vencemos gasto flash el Trish creo ah, tienen guardiado aca me voy a ayudar aca estoy contigo papi como el viento tiro al blanco hacia ti vamos aca dale papi ay, te levanto ay mato mal weon, sobre todo cuando esta en la cama sigamos los dos pongale no más mi rey pongale mi rey rey esa, uy como me gusta weon porque no juees siempre asi no me toca que sensacion mas pura tocar esa pichula voy a decir a meli igual lo vamos a dar recién outi ay, ii a flachar doble no semos los nuestros sin necesidad de abusar de su tancia contigo torre, torre, torre papi ay como me gusta ay, como me gusta la chota 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 ay, como me gusta Me gusta que me traten mal Chao mi rey Si no me comia el ulti Lo mata Va Pelema aca Es malarde esta Pega el hook con chetumadre Te cachai hablaba asi tan picante El hook por partardo Le metí el Q antes Me dice vos no pega una Es como yo en la cama Mal confirmado por mi Pero pega la wey Eh 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 Juan Quien es? Soy conchetumadre No tranqui mi rey Buena era solamente ir de una Tranqui tranqui mi rey La hacemos mi rey Venga mi rey Si no te lo roben con chetumadre Porque no juego nunca mas contigo Bueno 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 Era la presion psicologica Que toxico que este conchetumadre Como dice? Wow 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 No no hay que gustar mira aca Che tu madre era free kill Por que me decis que no wey Pero eso es lo que yo brother Es disciplina hay que mejorar solo que hay que ser productivo No weon hay que seguir Win lose no mas Eso de competitivo nadie te va a meter ahi Por lo mismo lo hago Si Mira pumba No le pegue a uno weon Lo delegue Uhhh Dale pongase al frente mi rey Uhhh El victor me partio la cara culiado WTF Fuuu Fuuuue papi Rackis Wano le estoy matando a todo aca Wano le estoy matando a todo aca Wano me pude mover wano Aca le gusta cuando dale downtown Aca le gusta cuando dale downtown Na 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 no que hay Ah Ah Pum Ahora Tax You Tium Y Pam Nice GG world player Y otra vez No hay jungla papi Yo soy el jungla Yo soy el jungla hijo Soy todo Soy Jesucristo Omnipresente Omnipotente Y impotente Mira Uhhh Manda el nautilo nomas al frente Uff Ojojojo se nos muere Ay 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 se la tremenda play ahí Bionetown Chao Yyyy Taca, taca, se un recién Ay ya le gusta cuando Oh Salgan conchito madre Dejen a mi mujer Donama Eh Ponte en si IijKS Me cambiaron la canción Tiro de torno Dejen thấy ¿Qué haces, ese? ¿Qué ases? ¿Qué ases? AY ¿Qué estan haciendo? ¿Qué estas haciendo? Ay 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 ¿Cómo dice? Toonombre La cara del frost cuando le pregunto ¿Cómo dice eso? Nunca sabes que voy a hacer Nos hacemos mañana Olvidemos 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 otra cosa La miyo no bebe Bebe dos pies Hoy día se sube a Challenger Más viejas Capitulo 5 Necesito un corticito de pelo de nuevo ¿Cuando nos cortamos pelitos? Más viejas también Me veo terrible rubio pero en verdad soy más Pelo negro